Hola a todos chicos, yo soy Clem Love Y yo soy Sendo Y ya estamos aquí en un nuevo episodio de Romy & Julius En el que hemos escogido Es que os explicamos, ¿vale? Porque nuestra ruta ya sabéis que iba a ser Julius Porque fue así como las circunstancias de la vida, ¿no? Pero claro, en las pistas de la fase Pues esto te lo dan en el 1.17 ¿Qué hemos hecho? Pues lo que os dijimos, venir aquí Escoger a Lorenzo, hacer este Y volver a escoger a Lorenzo Así que aquí estamos con Lorenzo Exactamente Así que nada chicos, seguimos desde la parte En la que vamos a ir a investigar la muerte de Julius Que bueno, no así, pero no sabemos si es así No sabemos La muerte de Julius por envenenamiento Pero vamos a pedirle a Lorenzo a ver qué pasa Entonces, Romy está conmocionada al enterarse de la muerte de Julius Le cuenta a Lorenzo la noticia Así como su deseo de volver a Verona ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? A ver Sugerí que Lorenzo y Julius trabajaran juntos antes Pero ahora, Lorenzo viene a visitarme En cuanto esté aquí, tendremos una buena charla Lorenzo frunce el ceño ante la noticia de la muerte de Julius Cuando le sugiero volver a Verona, rechaza la idea inmediatamente Verona está en guerra La noticia de la muerte de Julius, sea cierta o no Solo ha empeorado las cosas ¿Y quieres volver? Es un suicidio Las cejas de Lorenzo se fruncen profundamente Y su voz se ha vuelto más fría Lorenzo, escúchame Cogerle la mano Evitarla No, cogerle la mano, por Dios mío Bajo la cabeza y tomo la mano de Lorenzo Me cago en que lo he pasado sin querer Bajo la cabeza y tomo la mano de Lorenzo Es grande y firme Y su palma es cálida y seca Sus manos me han salvado del peligro tantas veces Acaricio ligeramente la palma de su mano con mi pulgar Y me caen lágrimas de los ojos Sé que soy terca y obstinada Y si no hubieras estado a mi lado Sé que la disputa entre los Montesco y los Capuleto No puede resolverse de la noche a la mañana Pero aún así creo que no es demasiado tarde Para cambiar las cosas Me odiaba por no tener poder alguno sobre esto Pero ahora tengo la oportunidad de hacer algo Reuniendo mi coraje Levanto mi cabeza para encontrarme con su mirada Lorenzo, no puedo vivir bajo tu protección para siempre Deseo luchar a tu lado Romy, ¿sabes? No continúa, pero hay algo en esos ojos gris oscuro Nos miramos a los ojos y el silencio crece Está bien ¿En serio? Pero voy a ir contigo Pero... O aceptas mi condición o te quedas aquí No, si vienes conmigo te pondré en peligro Nunca te dejaría ir sola Anda, vamos Tiene la expresión de siempre, pero no logro desuadirlo más Ya está entrada la noche en Verona y la ciudad duerme No hay multitudes ni peleas sangrientas De repente me doy cuenta de lo ingenua que he sido Debido a quien soy será casi imposible que averigüe algo sobre Julius No te preocupes, hay muchos vagabundos en la calle delante de nosotros Deberían saber algo Lorenzo se ha mezclado con la gente común durante años y probablemente sabe mucho más de la ciudad que yo Me lleva de la mano y baja al borde de mi capucha un poco más No muestres tu rostro Apretar la mano de Lorenzo Le aprieto la mano No te preocupes, estoy bien Levanta la cabeza y le guiño un ojo Parece sorprendido por mi sonrisa y la comisura de su boca se curva hacia arriba Tú, me gustaría mucho que no hicieras nada, ¿qué me preocupará? Hay un tono juguetón en su voz y me da palmaditas en la cabeza por encima de la capucha Lorenzo tiene razón, los vagabundos de la calle realmente saben algo sobre Julius El niño se enorgullece de ayudar a Lorenzo y nos dice gustoso que el ataúd del capuleto ha sido colocado en la iglesia Le damos las gracias con una moneda de plata y nos dirigimos a la iglesia No puede ser que esté muerto Las pesadas puertas se quejan ruidosamente al abrirlas de la noche La luz de la luna brilla a través de los vitrales y cae sobre el altar gigante La antigua leyenda parece haber cobrado vida ¡Esa es! ¿Qué pasa? No jodas Se tiene que despertar chicos, no puede ser, no me lo puedo creer Bajo la pálida luz de la luna, rodeado de rosas blancas, Julius yace en el ataúd de piedra ¿Cómo? ¡Julius! Me recuerda el día en el que Bellona murió Mis amigos me están dejando uno por uno y no puedo hacer nada al respecto Tan solo puedo mirar Mis puños están tan apretados que mis uñas se clavan en las palmas de mis manos Lorenzo siente mi ira y me sujeta por los hombros Debes calmarte, las cosas no son tan simples como parecen Por aquí Unas pisadas repentinas me hacen entrar en pánico Lorenzo me lleva rápidamente detrás del altar Aparte de las pisadas ligeras escucho mi corazón latiendo Los pasos se acercan, Lorenzo ve algo y sus brazos me estrechan más Con cuidado miro hacia arriba y por encima de su hombro ¡Es Parisi! El príncipe escala ¿Eh? No me puedo creer tú diciendo que seguro que lo ha fingido ¿Cuánto puede fingir a una persona que está muerta? Yo creo que está fingiendo todavía Te lo juro, creo que tiene algo Se ha tomado algo para que lo parezca De verdad, es que no me lo creo No me lo creo, chicos Yo no me creo que se haya envenenado él Sino que lo hayan envenenado Pero creo que no nos queda casi nada, ¿eh? Del libro Me parece a mí No sé, chicos Esto es muy LOL What the fuck? La verdad, no sé Es que, ostras, me... Quiero no creerlo, ¿sabes? Yo lo acabo de ver en el ataúd Pero no se han acercado a él Y acaba de decir Lorenzo Que las cosas no son tan simples como parecen Eso es lo que me ha dado esperanza No sé Chicos Yo lo he visto muerto, tío Es lo que te digo ¿Cuánto puede una persona fingir que está muerta? Pues esperemos que mucho Esperemos que se pueda fingir mucho Y durante mucho tiempo Y muchas horas para que, en verdad No haya muerto, chicos Porque si no También te digo Está muerto en todas, todas, también Está muerto en ruta a Julius Y en ruta a Lorenzo No puede ser No puede ser, chicos En el 1.20 íbamos a ir solas a verlo Yo creo que solas es peor, ¿eh? Porque cuando le vea así Se va a derrumbar Y no va a haber nadie con ella Y van a entrar París Y le van a pillar, seguro O sea que la ruta de Julius Le van a ver Le van a pillar Y va a ser horrible Porque no se va a poder apoyar en nadie Y a ver cómo ella llega a la conclusión De que es la iglesia Porque aquí es Lorenzo el que pregunta El que dice qué A ver, chicos Sí, sí, sí No sé, estoy triste, tío Yo espero que no esté muerto Yo no estoy triste Porque no se ha confirmado Y porque sigo manteniendo esperando Confirmado, está en un ataúd Que yo no me lo creo, coño ¿Cómo no se va a confirmar? Que no me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Todavía no me lo creo Yo no me lo creo No me lo creo aún Bueno, yo hago caso De lo que ven mis ojos Y de lo que hablan los personajes Y está en un ataúd En la iglesia Está descansando Está descansando O sea, está tomando una Siastisita Sí, sí, sí Bueno, chicos Decid qué os ha parecido el episodio Qué opináis vosotros Porque, por ejemplo Tenéis dos opciones Jeren piensa que está muerto Y yo pienso que no Así que, chicos Sin spoilers Los que habéis llegado hasta este episodio Con nosotros Y no sepáis nada Argumentad que vosotros Qué creéis que ha ocurrido Así que nada Dadle a like Compartidlo Ya sabéis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!